Ora conmigo para tener más tiempo con Dios. Señor, por favor ayúdame a estar vigilante y orar constantemente según nos instruye tu palabra. Ayúdame a estar dispuesto a comprometerme y dejar de lado actividades vanas como pasar demasiado tiempo frente al televisor o al teléfono, y en su lugar, dedicar más tiempo a la oración y a la lectura de tu palabra. Ahora, ayúdame a tener el deseo de conocerte más y anhelar tu presencia a través de la oración. Que mi oración no se limite a solo 10 minutos cada mañana, sino que a lo largo del día pueda conversar más contigo en mis pensamientos que con mis problemas, miedos o inquietudes. Que domines mi mente para que nuestra comunicación sea constante y pueda prestar atención a todo lo que me hablas a través de lo que observo a mi alrededor. Porque sé que en los pequeños detalles de la vida que a veces pasamos por alto, nos traes grandes enseñanzas. Gracias, amado Padre, por hacerme ver cuánto te necesito en cada hora del día. En el nombre de Jesús, oro. Amén.